¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ... ¡Madri! ¿Qué? .. ... ... ... ... ... Para que? Para un invento Mira Tmapi Cuoco, venia la compu Que no importa, que no importa No me importa, me llevo un huevo, después vendemos la tele. ¡Oh, no está malo! ¡Yo te amo! ¡Un interés te daño! Ahora le vamos a dar este cartel a Joaquín que dice No te caigas, que se lo vamos a dar y luego después lo vamos a tomar. Acá estoy yo y lo vamos a dar. Ahí va a Camartín y lo vamos a dar a balazo con el farmacéutico. ¡Vamos! ¡Ey, ¿qué están haciendo? ¡No! ¡Eso lo da yo! ¡No están sentando! ¡No se chupan! 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 Gracias.